Esta noche no se para, esta noche no se duerme Esta noche serás mía, dame tu cariño Lola Esta noche no se para, esta noche no se duerme Esta noche serás mía, dame tu cariño Lola La canción va dedicada a todas esas latinas de España, esa Lola Ella es Lola, con tus amigas todo lo revoluciona Por su cariño te perderás en su actoa Dueña del ritmo de tu corazón señora Llegó la hora, de rojo viste la pasión a tu lado Sangre caliente, pie de calzo y luna rota Su cuerpo es música, guitarra, empaucadora Mi Lola Esta noche no se para, esta noche no se duerme Esta noche serás mía, dame tu cariño Lola Esta noche no se para, esta noche no se duerme Esta noche serás mía, dame tu cariño Lola Uno, dos, tres, cuatro, cuando yo te miro siempre digo Ole, que guapa guapa, pensando en su beso y abrazo en mi clapa Ella es mi asesina explosiva, cualquier hombre domina No se si ella llama loca o salvaje, imagínate verla sin traje Usa un camuflaje en el Amazonas, yo soy la presa de esa leona Y quiero hacerle sentir lo que ella me hizo sentir Como en la unión de dos cuerpos la magia vuelve a existir Mi corazón a latir, ya que no vivo sin ti Voy a decir que te quiero, que yo me muero Esta es tentación activa y positiva, me da la sensación de que no sale viva Yo la amo con pasión, porque ella me motiva Esa está perfección, la niña de mi vida Esta noche no se para, esta noche no se duerme Esta noche serás mía, dame tu cariño Lola Esta noche no se para, esta noche no se duerme Esta noche serás mía, dame tu cariño Lola Ponme el peso pa'lante, 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 pa'lante Ven pa' acá mamá, que te voy a dar Esa pasión latina que goce, es que tu cuerpo lleva mi nombre Baila sin parar, que esto empieza ya Lo que tú sientes es pura condena, vámonos pa' arriba ahora Ella tiene un corazón aventurero en el que sin mi alma fracasa Reconozco que me muero No soy tonto, considero que la quiera y quiera Ya tengo un visión en el que me desespero Ella camina sola por el centro de la ciudad Tú eres esa estrella de la ciudad Voy jugando con mis tres amigas pa' bailar Porque ella es lola